10 Santa Claus captados en cámara Antes de comenzar con el vídeo, quiero recordarles que la segunda parte de este vídeo estará en el canal de mi amigo Guadatops, dejaré el link y el enlace en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Un joven, decidido a descubrir si realmente Papá Noel existe en la vida real, preparó todo para la llegada del gordito de barba blanca, acomodó su teléfono celular en una buena posición enfocando el árbol de su casa, además siguiendo con la tradición navideña, dejó sobre la mesa las deliciosas galletas con chispas de chocolate y su enorme vaso de leche caliente y sólo le tocó esperar a que sea la medianoche. De pronto en medio de su sala aparece Santa, con su bolsa de obsequios y luego de acomodar todos los regalos, se toma su vasote de leche, misión cumplida amigo. Número 1. En una de las calles de Nueva York, las cámaras de vigilancia lograron captar a un Santa algo molesto, llenando de luces todo lugar, pues al parecer los habitantes de ese lugar perdieron el espíritu navideño, ya que estaba a punto de ser noche buena y ninguna casa del vecindario lucía con alguna decoración navideña. Creo que esta vez Santa sí se molestó en serio. En el país de Rusia, unos amigos decidieron celebrar la noche buena juntos, ya que ambos se encontraban alejados de su familia en ese momento, así que luego de cenar se entretuvieron jugando videojuegos en línea, cuando de pronto escucharon unos sonidos muy fuertes. Lo más raro de esto es que los jóvenes estaban solos en la casa. Revisaron las cámaras de seguridad y al pie de la chimenea aparece Santa, con una actitud muy sospechosa. Y luego de dejar algunas cosas en las famosas botas navideñas se retira de la casa por la ventana, los jóvenes al sentirse seguros bajan rápidamente a buscar qué fue lo que les dejó este personaje, pero solo encontraron cosas muy extrañas. Dime crees que se trató de Santa Claus y como ya no tenía nada que regalar, les dejó eso, ¿o crees que se trató de una broma? Luego de festejar junto a su familia una linda noche buena, una joven dejó olvidado su teléfono celular, que se quedó grabando toda la noche y al día siguiente al revisar la galería de su celular para subir los videos de su celebración familiar a sus redes sociales, se encuentra con este corto. Donde se puede ver a Santa bajando con un arnés desde lo más alto de su edificio, en ese momento el video se corta, pues al parecer se le había terminado la batería a su teléfono celular. El siguiente video ocurrió el 24 de diciembre del año 2010, exactamente a las 12 de la medianoche, pues las cámaras de seguridad de esta casa lograron captar cómo Santa Claus ingresa por la chimenea y al parecer todos los niños de esa casa se portaron muy bien ese año, ya que Santa llena de regalos el árbol navideño. En esta ocasión las cámaras de seguridad captaron a un Santa que aparece en la sala de la casa como por arte de magia, tal vez esta vez Santa no quiso utilizar la chimenea porque estaba más gordito y tenía miedo quedarse atrapado en las paredes de la chimenea. También se ve cómo empieza a comer las galletas navideñas y la leche caliente que la familia le dejó, al terminar llenó de regalos el árbol en un abrir y cerrar de ojos con la magia de la Navidad. En Nochebuena, una niña estuvo esperando muy emocionada que el reloj marque las 12 de la medianoche, para que pueda ver el preciso momento en que Papá Noel le deja su regalo navideño. Lamentablemente el sueño pudo más, pero antes de quedarse dormida dejó grabando su teléfono celular, pues por nada del mundo quería perderse el gran evento. Y al revisar las imágenes se puede ver cómo Santa deja todos los regalos que la niña pidió en su carta para ella y su hermano debajo del árbol. Una vez más, las cámaras de vigilancia de una casa captaron el preciso momento en que Santa está trabajando, ya que entraba y salía con los regalos y al parecer decidió tomar un pequeño descanso. Luego de tanto trabajar, se sentó por unos minutos en el cómodo sillón de la casa. Santa Claus, en esta ocasión te equivocaste de casa, esos regalos eran para Bartolito. El siguiente avistamiento ocurrió en el año 2012 en la Ciudad de México por unas personas que estaban viajando dentro de un avión y dejó con la boca abierta a muchas personas quienes se burlaban de los niños por creer en Santa. Pues si acercamos bien la toma de luna, podemos ver una silueta con forma de renos que recuerda la imagen de Santa Claus. Este llega a pasar rápidamente para luego de unos segundos irse. Una niña del país de Rusia le escribió una carta muy especial a Santa explicándole que esta Navidad su familia no tendrá un árbol en medio de su sala, pero que igual quería su regalo, ya que se había portado muy bien ese año. La niña muy emocionada dejó grabando su cámara toda la noche y lo que logró captar es realmente increíble. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete para que Papá Noel pueda encontrar tu casa esta Navidad. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!